El ritmo y el manejito Vamos a bailar el lluvio El ritmo y el manejito Vamos a bailar el lluvio El manejito El ritmo y el manejito Vamos a bailar el lluvio El manejito Vamos a bailar el lluvio El manejito Vamos a bailar el lluvio Así se baila el chino Vamos a bailar el lluvio El manejito Vamos a bailar el lluvio Vamos a bailar el lluvio Sabor 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 ¡Gracias! 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 Fui a visitar a papá le dije papito yo vengo y voy a decirte que que encontréle esa mamá se vuelve un matiche para allá cuando voy llegando a casa y encuentro en la tierra tiene purecidad Esa es la que es mujer se puede soplar de carros se tiene una escuela que ando tenía una novia una novia muy bonita pero la cambió para mí que me me quita cuando estaba chiquito parecía muy bonita me quita me quita me quita me quita me quita me quita que me quita me quita me quita me quita le dije que me quita que ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate mi quinta 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 Hay que recomecernos Fíjate mi quinta, donde la ciudad tengo muchos niños y continuamos para que sigan bailando una de las cumbas matonas se llama «Bonando, bonando» de las cumbas románticas para que sigan bailando el disco ¡Suscríbete! 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 Porque soy hombre del mundo y no puedo ser Y siempre tiene que tener y yo de los que da Porque por eso soy hombre y no puedo ser Es sorprendente que tienes, yo te los quito Porque soy hombre del mundo y no puedo ser Es sorprendente que tienes, yo te los quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser Nos quedan 15 minutos mi gente, así es que no me duele Vamos a bailar, uno bajando y luego cumbias Con el baile, dice ¡No se me reje! ¡No se me reje! ¡Gracias por ver! 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 Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Para que hagan con dos, la punta de mi necesito Para que hagan con dos, la punta de mi necesito ¡Eh! 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 ¡Toma de ahí con cúmplica! ¡Eso! Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Para que hagan con dos, la punta de mi necesito Suena ese bolito, suena ese bolito, suena ese bolito Para que hagan con dos, la punta de mi necesito ¿Por qué no lo amo? Es el yo que me gusta, es el yo que tengo aquí Por eso no siempre lo comento, no para rogar por el siglo II Eri, ya acabamos Siempre tocamos contra y al final, las tocamos Si, si quieres apagamos y lo apagamos Ande vamos, vale, cerramos Uno, dos, tres, cuatro No ropa más, mi pobre corazón Estás pegando, no compiéndelo Si, si quieres apagamos, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¡Habla con vos! No soy lo mejor, ninguna única opción No tengo más partido que tu amor Y me vuelve mi bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi bien a todo el sol Te gusta vivir, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor y con mucho valor Lo que nunca llegaste a tener ¿Cómo dices? No ropa más, mi pobre corazón Estás pegando, no compiéndelo Si, si quieres apagamos, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por la noche Chef, chef, y tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol Y andando por la rama Cortigas y por nada No tengo más partido que tu amor Dile a tu mamá que no me hagas perder Ya no me hagas perder Serás siempre mi bien a todo el sol ¿Cómo dices? No ropa más, mi pobre corazón Estás pegando, no compiéndelo Si, si quieres apagamos, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No ropa más, mi pobre corazón Estás pegando, no compiéndelo A ver cómo dices Si, si quieres apagamos, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Vamos a cantar a todos los monos Escucho, bonito No ropa más, mi pobre corazón ¿Cómo dices? Esta Si, si quieres apagamos, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Arriba las mujeres Me harás mil pedazos, quiero Se cansaron Seguimos bailando Una vuelta sexy 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 Mábalo a tu parema Mábalo Mábalo a tu parema Vamos a bailar todo el mundo Y es un prohibido racarse porque dicen que aquí en China nadie se raja chingao Suéltalo bonito No seas bailo No seas amenaza Si ¡Chantando! 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 ¡Chant Muchas gracias, buenas noches Con permiso, muchas gracias, buenas noches Nosotros somos límites, muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches